Pablo Montero, bienvenido a Corrientes y bueno, ¿cómo estás viviendo estos momentos previos? Si bien dentro de una semana va a estar debutando, ¿cómo estás en Corrientes actualmente? No, estamos muy cómodos, la verdad que nos han recibido muy bien, afectuosamente, y bueno, eso es un paso importante para llegar nuevo a un lugar y sentirte bien con todo el cuerpo técnico y bueno, esperando desde la hora del partido para ver si se logra un buen triunfo que te puede dejar cerca por todos los resultados que se han dado ayer. Y está, y después arrancaremos el martes con mucho entusiasmo, con ambición y bueno, a ver si podemos llegarle a los jugadores para inculcarle nuestras ideas. ¿En qué etapa vas a encarar acá en Corrientes? Seguramente estás estudiando mucho a los rivales. Sí, conocemos de que por lo que vimos ayer es un campeonato intenso, con mucha dinámica, muy buen estado físico de los partidos que hemos visto ayer, pero, y nosotros con Boca estamos en la etapa de información, yo creo que ya para el martes vamos a tener la información completa porque los dirigentes y la gente que ha trabajado acá, que trabaja acá, por suerte nos dieron toda la máxima información para llegar bien al martes y bueno, ya encarar la semana para el partido en Paraná. ¿Sos consciente de lo que ha generado tu llegada a Corrientes, no solo acá en Corrientes, sino a nivel fútbol nacional en general, con tremenda figura, 12 años de capitán en la selección uruguaya, repercutió, ¿se nota en vos? No, no, porque no, sinceramente te hablo, no sigo los diarios, no, soy de aislarme de ese tema, de volcarme, mismo que cuando jugaba, de volcarme solo a lo mío, que era jugar, entrenar y jugar, y acá agarro la misma filosofía, me han comentado, sí, Alejandro, que trabaja de forma, todos los días trabaja con nosotros a nivel de prensa, es el que nos maneja eso, pero no, no, no le presto mucha atención, estamos enfocados en otra cosa, en la información y buscamos llegar, vamos a hacer todo lo posible para llegar de la mejor manera al debut nuestro. ¿Cuál es el Boca unido con el que soñás a partir del debut en Paraná? Y un equipo ambicioso, de buscar generar sorpresas y un equipo agresivo e intenso, eso es lo que esperamos, sabemos de que no es una forma de justificación, pero los cambios bruscos de repente pueden traer muchas dificultades, así que en los primeros días de repente vamos a tener que ser un poco más elásticos y adaptarnos más a lo que venían haciendo los jugadores. Si te digo, por ejemplo, San Lorenzo, Selección Uruguaya, Italia, tremenda experiencia como jugador, cuando estás con el equipo tratás de transmitir muchísimas de esas experiencias, ¿de qué forma o en qué más se hace hincapié? Y sí, porque las experiencias vividas, por suerte, son, tuve mucha suerte de haber vivido todo eso, o sea, no hablo de mí porque no me gusta, pero busco de transmitir enseñanzas que tuve, porque todo lo que yo sé no nací, sino que lo aprendí, y bueno, y eso voy a buscar de transmitirlo, y también porque hay un buen cuerpo técnico que me va a ayudar mucho también apoyándome. ¿Técnicos que te hayan marcado en la vida, Paolo? Y tuve, como te digo, hay que tener suerte en la vida, yo tuve la suerte, fíjate que yo a los 4 meses, 5 meses que debuto en Peñarol, llega Menotti, después, con 18 años, con 19 años, gracias a Menotti, porque él me compara con Pasarela, él tenía contactos con el Atalanta, y me venden a la Atalanta, y ahí llego y está el Ipi, y después me llevó él a la Juventus, después tuve a Angelotti, a Capello, a Prandelli, y tuve suerte, tuve suerte, jugué mucho tiempo también con el técnico de la selección, con Antonio Conte, entonces eso te lleva también a que vos, yo viajo mucho para seguir informándome, aprendiendo, y conversás con Antonio Conte, conversás con el otro, con el otro, y eso, levantar el teléfono y de repente poder comunicarte con esa gente, es un orgullo y también es mucha enseñanza, porque yo soy consciente que en este sentido soy nuevo, pero voy a aprovechar lo máximo de mis recuerdos. Olo, en lo personal, muchísima suerte acá en Corrientes, seguramente lo vamos a estar cruzando, lo mejor para esta temporada que se inicia acá en Boca Unida. Bueno, muchas gracias por el recibimiento del pueblo, y bueno, a dar lo máximo. Saludos a la gente de esquina Provincia de Corrientes. Bueno, le mando un saludo a la esquina Provincia de Corrientes. ¿Pescar seguramente en algún momento libre? Yo pesca no sé, pero el chengue sí, al chengue le gusta pescarse. Muy bien, un gusto, gracias. Bueno, gracias a todos, chao. Gracias.